¿A que le van a poner boscas a las serpientes? ¿La coge si? 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 Vente aquí ¡Uy! ¡Tengo la al... ¿Dale? ¡Dale! ¡Es enorme! ¡Dale! 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 ¿Porque es 1,60? 1,60? ¿Un cobra o no? ¿Esas cobra o no? ¿Vender a La falps de? ¡Dale! ¿Cómo se? ¡Lan 2,60? 1,90? 1,60? ¿Se coge si? Massachusetts, ilustruti 1.30? ¿ umivesse neighbourhood? ¿Las madras in oct e? ¿Has talent就可以? ¿Conidad de aquí justo con el nombre? ¿A que i venden ? ¿Quién es muy duro en gallo?. ¡Suscríbete! 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 Con vodka, esto aquí, manjar. Con vodka, con vodka. Muy fresco y muy muy bien, eh. Para grupo de 8 clientes. ¡Aquí están aquí, a ver las niñas! Porque el canto... ¡Hola! 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién toma? ¿Quién toma? ¿Quién toma? ¿Quién toma, bro? ¡Muy nutriente! ¡Hola! Un corazón vivo! ¿Quién? 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 ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Como nadie! ¿Quién? ¡Qué pena! ¡Todos fuertes de la isla! ¡Ya! ¡No quiero! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya!